Y pues estuve como asistente también en la sesión inicial, en donde se hizo como una presentación del tema del blockchain. Les cuento rápidamente un poquito de mí. Yo soy de profesión músico, estudié música con enfadiz en producción de audio. Y después me dediqué al negocio de la música, me especialicé en negocios de la música. Y llevo desde hace más de 10 años pues metido en muchas actividades alrededor del negocio de la música. Desde hace unos 5 años empecé como a tener un interés justamente por el tema del blockchain en la música. Con algunas iniciativas que estaban naciendo en ese momento. Y de ninguna otra forma más que ser como un entusiasta que se empapaba de la información. Pero el año pasado empecé, trabajé hasta principios de este año en una compañía norteamericana, un startup que se llama Best, quienes desarrollaron una aplicación que le permiten a los fans de la música invertir en las regalías que generan las canciones. Y una de las funcionalidades justamente es que esos registros se hacen en el blockchain. Y pues ahí a donde, digamos que entré a hacer un trabajo de una manera más activa en las aplicaciones que se han venido desarrollando desde el blockchain para ayudarle al ecosistema musical. Digamos que voy a, más adelante, una vez Santiago se haya presentado, pues les voy a contar un poco como de cuál es el estado de esto. Y pues entendiendo que, pues voy a en todo caso hacer un ejemplo muy corto de temas de funcionalidad del blockchain dentro de la música. Bueno, pues también estamos de alguna manera dando por sentado que la gente asistente a esta charla, pues entiende ese sistema, ¿no? Que fue lo que se habló la semana pasada. Entonces, pues nada, le doy la palabra a Santiago para que se presente y pues Antonia nos dirá cómo proseguir. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago León, yo soy bogotano, estudié Derecho en la Universidad del Rosario. Me especialicé en una rama que es Derecho Constitucional, que tiene que ver con todas las relaciones de las personas con el Estado. Y pues he trabajado en diversos campos, no soy un especialista en tecnología, pero tal vez desde pequeño siempre me gustaron los videojuegos, me gustaban los programas. Entonces, he crecido de la mano con esto. Y profesionalmente he trabajado con el Estado, pero también con negocios digitales. Entonces, casi que desde los primeros apenas estaban haciendo internet, yo asesoré a una empresa que hacía servicios de hosting o también asesoraba a empresas que hacían diseño de software. Después todo cuando empezó el boom de aplicaciones, como desde esto de economía digital, también asesoré a varios emprendedores en diversos temas. En blockchain, soy sincero, no he tenido una... no me han consultado, no he tenido esa oportunidad, pero pues para esta charla he preparado también unos temas por el conocimiento de negocios. En la industria musical, digamos una anécdota que para esta charla sirve. Yo tocaba bajo cuando era joven y también tengo muchos amigos músicos. En mi apartamento se grabó el primer disco de Chalkyptown, por ejemplo. Por un año era amigo de... uno de mis mejores amigos vivía conmigo y se grabó en un cuarto de mi casa. Entonces, y para ese momento era importante porque mi amigo tenía unos equipos muy buenos, pero igual era un estudio casero y con un estudio casero se pudo hacer un primer lanzamiento de un disco. Y hoy en día el grupo pues ya tiene un reconocimiento importante. Entonces, la tecnología de la música sí tiene un potencial muy importante y por eso pues yo acepté la charla. Entonces, más que una charla jurídica, yo quiero es hablar de temas legales que tienen que ver con la industria de la música. Y pues César conoce mucho más en específico la industria como tal. ¿Santiago? ¿Santiago estás muteado? Ya, qué pena. No me oyeron, ahora sí. Bueno, voy a hacerlo... Un minuto. ¿Perdón? Que no te oímos el final, como en los últimos 30 segundos. Ah, bueno. Entonces, el principio sí. Nada, yo pues traigo unos temas para hablar. La idea es que entre todos conversemos, que traigamos nuestros propios conocimientos. Esto no es una universidad, esto es un webinar. Entonces, tenemos que aprovechar eso. No es más. Vale, gracias. No es más. Sí, sí, sí. Entonces, César, si quieres empieza tú. Bueno, ok. Muchas gracias. Entonces, yo voy a empezar haciendo un recuento muy corto. Perdón, que yo soy un tipo cero gráfico como de tener presentaciones. Creo que me va mejor echando carreta. Entonces, no tengo un material gráfico de apoyo. Pero sí les voy a contar un poco de el por qué se llega en algún punto a introducir la tecnología del blockchain en la industria de la música y en muchas de las... O en el ecosistema de la música, no necesariamente exclusivamente o exclusivamente en la industria. ¿Y qué es lo que entra a resolver? Entonces, y aquí obviamente Santiago, bienvenido a aportar y pues quien quiera también como meter la cucharada es absolutamente bienvenidísimo. Desde que se crea la música escrita, sí, o desde que se empieza a escribir la música y se empieza a reproducir, por reproducir quiero decir que se escribían partituras y se vendían para que alguien más pudiera estar tocando esa música en diferentes espacios. Entonces, ahí entra, digamos, a jugar una parte importante, el tema del derecho de autor. O sea, de quién es esta obra que se está generando y quién la está adquiriendo y quién la puede reproducir, etc. La introducción de la música fonograbada a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde empieza a haber pues la posibilidad de que las personas adquieran dispositivos para que en su casa se reproduzca música que ha sido grabada, gramófonos, a través de justamente vinilos que se ponían a rodar sobre esos gramófonos, le empieza a atraer o es esa una de las primeras aproximaciones a que la tecnología entra a ser disruptivo en el consumo de la música. De alguna manera, y de una forma menos masiva, algo antes existían las pianolas, que si las han visto en las películas del oeste, son estos pianos que traen estos rodillos en donde estaban justamente con un mecanismo interpretando una música. Esos dispositivos pues claramente no eran tan masivos, no es como que en las casas, todas las casas tuvieron una pianola que estaba tocando eso. Sí lo fue el gramófono, el gramófono pasó a ser un dispositivo que se hizo de alguna manera pues más común en las casas, digamos. Posterior a eso, nace la industria fonográfica, a la par de eso nace la industria fonográfica y la radiodifusión. Y la radiodifusión trae una complejidad adicional en el uso de la música, pues porque ya se está justamente reproduciendo de una manera masiva en muchísimos más dispositivos que no implicaban además que una persona estuviese pagando por el uso de esa música, sino que justamente la radiodifusora ponía la música para el consumo de la gente que estaba en su diario. Esa situación trae consigo el nacimiento de dos líneas importantes en el negocio de la música. Quizás desde antes el negocio editorial o lo que se llama en inglés el publishing, que es el negocio mediante el cual un publisher o un editor se dedica a vender la música escrita por un compositor. Esa es una parte de las dos, digamos, segmentos de lo que componen una grabación. La música escrita por un compositor podría ser interpretada por otros intérpretes y tocada por otros intérpretes. El negocio del publisher entonces era adquirir a través del compositor los derechos para ir y venderle a otros intérpretes esa música. Y por el otro lado están la parte ponográfica, que son normalmente los sellos disqueros. En algún momento lo fueron también las radios porque eran los únicos que tenían la capacidad también de grabar y reproducir música. Y ahí nace esa otra sección de lo que comprende una grabación, que son los sellos disqueros. Antes de la era digital, y creo que muchos de los que estamos acá nos tocó escuchar música, y para escuchar música nos tocaba ir a una tienda y a comprar un disco. Y ese hecho de estar comprando discos generó un mercado gigantesco que a finales del año 2001 era un negocio absolutamente bollante de 45 billones de dólares de ventas de música grabada, solo de la parte ponográfica, sin contar la parte justamente editorial. Pero con el nacimiento de una plataforma que quizás algunos de ustedes llegaron a utilizar y conocer, que se llamaba Napster, que era un software que uno descargaba en su computador y podía descargar música sin pagar. La consecuencia de Napster fue, de alguna manera, acabar con la cadena de valor de la música grabada. Y, por supuesto, la cadena de valor del publishing o el negocio editorial. Eso, como sabemos, fue un proceso vertiginoso, en donde la música en formatos digitales se empezó a esparcir por el mundo entero, a medida que además todas las personas accedían a una conexión a Internet y podían estar descargando estos archivos en este sistema que se llaman P2P, igual que funcionan también los torrents, pues empezó y puso un punto muy importante dentro de esta situación y es la identificación de esa música que se está poniendo a disposición en un ecosistema digital. ¿Por qué? Porque yo podía bajar ese archivo que tenía un amigo mío en su Napster y era una canción que a mí me gustaba y yo podía modificar la información que estaba contenida dentro de ese archivo, del formato que fue. O sea, la metadata. Y la metadata es un punto súper importante en el blockchain. Más adelante les voy a contar por qué. Entonces, este tema en el que se estuviese digitalizando música de una manera tan masiva y sin ningún tipo de control, básicamente yo compraba un disco, podría perfectamente digitalizarlo, ponerle los nombres de las canciones y subirlo a la Internet para que alguien más lo descargara a través de inicialmente el Napster, pero después un montón de servicios de conexiones P2P, pues estaba generando un gran vacío en la capacidad de monetización del negocio discográfico. Pero de la mano y al momento en el que esto venía sucediendo, en el que la industria fonográfica venía sufriendo, también venía creciendo la capacidad y desarrollándose tecnologías que le permitían a los creadores abaratar los costos de creación, valga la redundancia, y de producción de música en sus casas. Entonces, empiezan a nacer y a masificarse aún más los home studios, en donde ya nadie tenía que o no se veía obligado a ceder ningún tipo de derecho fonográfico para que un sello disquero pagara los costos de la grabación, asumiera los costos de distribución y asumiera los costos de manufactura y promoción y todo lo que implicaba sacar música previo a la era digital. En ese momento, entonces, lo que empieza a darse también es la dualidad en donde mucha gente empieza a crear música y a distribuirla, por ejemplo, a través de redes sociales como MySpace. No sé si llegaron a conocer MySpace, pero era una red social muy masiva que llegó incluso a impulsar carreras de artistas muy reconocidos. OKGO, Lily Allen, en fin, crearon carreras a partir de distribuir su música. Perdón, se activó mi OKGoogle ahí de una manera rara. Entonces, lo que sucedió en ese momento fue que la tecnología le permitió a... esto arrancó a sonar sin... la tecnología le permitió a la gente entonces empezar a crear mucha música, crear música en su casa, sin las restricciones que significaban ponerla a disposición de un público, porque antes el sello no solo pagaba, como les decía, los costos de producción, que era hacer el proceso de A&R-ing. El A&R es Artist and Repertoire, que es la persona que se encarga de alguna manera de descubrir el talento y de generar esa relación con el artista para invitarlo al sello o que el sello se interese en ese artista, decirle firme con nosotros, nosotros pagamos los costos de producción, que básicamente es pagar el estudio y un productor y usted metase y grabe. Nosotros asumimos los costos de reproducción de esa música o de masificar la música que usted está grabando ahí, entonces nosotros imprimimos los vinilos o los CDs o los cassettes. Asumimos los costos de promoción, que es básicamente ponerlo justamente en la radio, en la prensa, etcétera, apoyamos de alguna manera sus giras para que obviamente vendan más música, en fin, y después de haber hecho todas esas cuentas, pues el artista se estaba quedando con muy poquito dinero. La era digital entonces le permite al artista crear la música en su casa con costos muy bajitos o entrar a estudios que no le van a costar lo mismo que costaban los estudios antes, tener la propiedad y la titularidad de los másters y de las composiciones como suyas, ponerla a disposición de una audiencia a través de herramientas digitales y crear una base de seguidores que empezaban a consumir la música y a interesarse en ella y así construir carreras, sin necesidad de que existiera este intermediario o como se les dijo durante mucho tiempo también, gatekeepers, que era justamente este filtro que existía entre el consumidor y el creador de la música. La era digital entonces le permite de alguna manera abstraer al gatekeeper de esa relación y darle la capacidad al artista de crear una carrera a partir de esta situación. Pero empieza a haber una condición muy complicada para ese artista independiente que no tiene, digamos, esas condiciones en las que están los artistas de los sellos. Y es que así como él está haciendo ese proceso, hay cientos de miles por el planeta entero haciendo. Entonces la cantidad de contenido musical y la cantidad de fonogramas que se están poniendo a disposición o que se vienen poniendo a disposición sin ningún tipo de proceso de promoción ni de construcción de audiencia ni de todo esto que también saben hacer muy bien los sellos, pues es abrumadora. Y esas carreras y esos artistas pues no podían consolidar estos proyectos y no lo podían volver una forma de vida. Ahí se identifica uno de los principales problemas que puede o que ha venido tratando de solventar y de resolver el blockchain y es identificar los usos de la música en todos los espacios en los que se puede estar identificando y abstraer otro intermediario que es la distribución para poder pagarle directamente al creador de la música. Cuando el blockchain empieza a, cuando se empieza a hablar de blockchain, el surgimiento de, obviamente, de las criptomonedas y después el entendimiento de otras capacidades que puede tener no solo desde la parte de las criptomonedas, el abstraer ese vigilante en las transacciones, en darle esa capacidad de tener mucha seguridad, trazabilidad, transparencia a una transacción, pues muchas de las personas involucradas en tecnología que tiene que ver con la música empiezan a plantear como, oiga, ¿por qué no el blockchain puede, porque no entra a resolver la situación de la identificación del uso y el pago justo de los derechos musicales o de los derechos de uso a los creadores? Se plantea y empiezan muchas compañías a desarrollar ese modelo. Eso es como de los primeros modelos que empiezan a plantearse, a partir de la posibilidad de la existencia justamente de los smart contracts, que es otra de esas, digamos, situaciones a las que en la industria de la música siempre se ha visto, digamos, afectada, que es las condiciones contractuales en las cuales uno u otro actor del ecosistema musical se ve afectado y las condiciones se cambian a la mitad del juego y siempre hay algún tipo de discusión. Los smart contracts entran a resolver estas condiciones en donde, hey, voy a firmar un contrato con este sello y va a distribuir así, queda esto guardado en este sitio y no hay forma de que esas condiciones varíen. Con todo lo que eso implica, además, de poder conectar como todo el consumo y las transacciones y los streams que se generen que estén de alguna manera ligados a ese smart contract. Digamos que hoy en día hay tres líneas puntuales en las cuales el blockchain, digamos, propone resolver condiciones complejas en el negocio de la música. Una es dar esa capacidad de el direct to fund o el consumo directo al fund, que es justamente el creador a través de herramientas digitales, decirle a un fund justamente que haga transacciones o que le pague y le reconozca su creación directamente sin tener intermediarios. Esa es una de las líneas, digamos, en las que varias compañías han planteado su modelo de negocio en el blockchain. Lo otro es, obviamente, la parte de la data y la metadata y la identificación de usos. Una compañía, por ejemplo, que se llama Verify Media, que antes se llamaba .bc, .blockchain, que proponía justamente unificar los formatos de consumo musical durante los próximos 20 años para que todo se consumiera a partir de ese formato. Y la tercera, digamos, serían los modelos de microfinanciación a través del blockchain. Uno de ellos, de alguna manera, podría llegar a ser Best, esta compañía en la que les contaba que hice parte, en donde la gente, cualquier usuario, cualquier fan de la música puede entrar a consumir la música, a ganar por las regalías de la música que se está consumiendo. La otra, digamos que estas tres iniciativas que se han venido proponiendo en estas tres líneas en el blockchain tienen ya algunos casos puntuales que se implementan. De hecho, por mencionar algunos, Spotify adquirió una compañía hace un par de años que se llama MediaChain. MediaChain era una compañía que justamente se dedicaba a, a partir de la metadata, analizar datos y poder identificar quién era el dueño de la obra y buscar la forma de pagarle con mucha facilidad. Spotify hubo un punto hace unos cuatro o cinco años, antes de que fueran, de que salieran públicos a la bolsa, que se veían en una situación que les significaba cientos de millones de dólares al año en demandas de titulares de derechos de autor. Y se dieron cuenta que era mucho más barato entrar a pagar, así sea poquito, porque siguen pagando muy poquito, a esos titulares de derechos, adquiriendo una compañía de blockchain que les ayude a identificar la titularidad y empezar a distribuir las regalías que correspondan por el uso de esas músicas. Esto está lejos de resolver el grueso de los problemas del negocio de la música, pero cada vez surgen y nacen más iniciativas que le están permitiendo, tanto a los artistas como los sellos independientes, editoras independientes que no tienen estos catálogos que tienen los majors y estas grandes multinacionales, para poder identificar mejor su titularidad y recibir lo que les corresponde por regalías. Pero insisto en que estamos lejos. Hay varias iniciativas que entran a resolver otros temas. Por ejemplo, hay gente que quiere vender tickets a través del blockchain, lo cual sería muy interesante, pues porque el counterfeiting o la falsificación de tickets y la reventa de tickets es algo que la industria del mundo de la música en vivo también se ha visto afectado eternamente. Y otras iniciativas que buscan justamente vincular fans, disminuir los costos en los pagos, por ejemplo, en este momento sigue siendo muy costoso yo comprar, no sé, un álbum en Bandcamp. Para yo comprar un álbum en Bandcamp, tengo que tener un método de pago, que eso implica que yo estoy pagando por la administración ese método de pago, ponerlo a través de algún servicio que reciba ese pago, ahí se está quedando plata y todo el tiempo se está quedando plata. Y en últimas al titular de esos derechos no le está llegando la totalidad de esa transacción que está proponiendo. Entonces, hay unas iniciativas que están proponiendo también que los micropagos sean una de esas cosas que el blockchain le pueda resolver a los artistas y de esta manera mejorar las condiciones globales. Hay muchos detractores detrás de estas iniciativas para empezar, por supuesto, las empresas y sociedades que llevan años y años cobrando por el uso de la música y los derechos de la misma forma, voy a ponerle con un nombre puntual, las sociedades de gestión colectiva llevan muchísimos años recaudando de la misma manera y no les importa si se está generando un peso más o un peso menos, porque eso es lo que saben hacer y realmente como que no quieren disromper mucho su negocio. Sin embargo, hay algunas que tienen un poco más de sensatez, se han unido, han dedicado algo de presupuesto para que empiecen a proponerse iniciativas para que ayuden a identificarlo mejor y hay algunas iniciativas privadas como, por ejemplo, Unison Rights, que es una sociedad de gestión colectiva que busca pues que haya una repartición mucho más justa y más transparente y más rápida de las regalías de autor y de derechos conexos que se generan en la música. Como les digo, ejemplos hay varios, pero pues yo quería hacer esta introducción como para contextualizarlo sobre el Estado y algunas de las formas en las que se están vinculando, las que se están vinculando esta tecnología a responder a diferentes tipos de soluciones en el negocio. Hay una pregunta y creo que se puede ampliar un poquito el tema de los smart contracts. Sé que lo explicaron la vez pasada, pero no sé si todos estábamos y no sé si todos lo tienen claro. Quizás una aclaración ahí sobre los smart contracts, cómo funcionan. Y Laura Ramírez pregunta si puede dar un ejemplo práctico real de smart contracts con artistas y cómo funcionan las regalías ahí. Pues yo creo que Emilio te pido ayuda como para poner pues de alguna manera sintetizar el tema de smart contracts. Claro, claro que sí. Listo. Bueno, smart contracts, los contratos inteligentes son una nueva manera de hacer aplicaciones utilizando tecnología blockchain. Digamos que el nombre tiene un aspecto como real porque efectivamente en algunos casos los contratos inteligentes entran como a reemplazar lo que normalmente se haría con un contrato legal, escritito, etc. Pero digamos que hasta cierto punto también es un nombre un poquito confundidor pues porque los contratos inteligentes no es que sean contratos, son más que todo aplicaciones. es decir, como un código de programación en donde se están especificando unas reglas de cómo se interactúa, cómo distintos actores pueden interactuar y digamos que una de las, o sea, tiene muchas características digamos que le ofrece el hecho de estar en la blockchain. Una de esas es que maneja dinero y entonces también por medio del dinero se puede, en temas que no tienen nada que ver con dinero, se puede utilizar los contratos inteligentes como una manera de castigar a las personas que incumplen las reglas. Entonces de alguna manera es ahí que se ve un poquito el paralelo con los contratos legales. Pero no, digamos que no es como una manera más sofisticada o tecnológica de hacer un contrato sino es realmente como un cambio de paradigma. Yo creo que hay que verlo así. Más como un cambio de paradigma en la forma como se pueden hacer algunas cosas. Voy a dar un ejemplo de contrato inteligente no relacionado con la música y después César puede hablar de un contrato inteligente más específicamente en el tema de la música. Y este es un ejemplo pues que me parece muy bueno y que doy muy seguido. De hecho lo di en la charla pasada, perdón, los que estuvieron y me estoy repitiendo un poquito. Pero ese, digamos, hacer un contrato de arrendamiento utilizando un contrato inteligente y entonces digamos que el arrendatario paga al contrato inteligente no directamente al arrendador y digamos que el contrato inteligente pasa a ser como ese intermediario que reemplazaría a la aseguradora o a la inmobiliaria. La diferencia es que como es un pedazo de código pues no le está cobrando nada. Entonces digamos que es por eso que se entiende que la tecnología blockchain permite eliminar intermediarios en muchos casos porque entonces este contrato inteligente lo que hace es encargarse de que si la persona deja de pagar cuando debería pagar por ejemplo pues le puede cobrar de su depósito digamos la persona antes de entrar al contrato hace un depósito de no sé un arriendo o dos arriendos dos meses de arriendo los pone inicialmente en el contrato inteligente y el contrato inteligente puede sacar de ahí para pagarle al arrendador a tiempo y también otra cosa que puede hacer un contrato inteligente es conectarse con el mundo físico a través del internet de las cosas entonces una cerradura conectada a internet una cerradura inteligente que en el momento en el que digamos que el arrendatario llegue a incumplir algún término se atrase demasiado en el pago y ya no quede la reserva entonces puede llegar a como a bloquear la puerta la puerta de la casa entonces eso puede ser digamos una manera pues que se ve como muy fuerte muy coercitiva de garantizar el cumplimiento del contrato pero digamos que fíjense como puede ser mucho más eficiente que llamar a la policía y lo que pasa alrededor de la policía sobre todo en un país como Colombia donde pues digamos que en general el tema de la policía a veces no funciona tan bien digamos que entonces por eso es como un cambio de paradigma en la manera como funcionan muchos procesos de interacción entre los seres humanos y también digamos con el tema de la confianza porque digamos que la principal razón por la que el arrendatario no hace el contrato directo con el arrendador sino que por lo general hay una aseguradora o una inmobiliaria pues es el tema de la confianza entonces también los contratos inteligentes un poquito pueden cambiar este tema de la confianza y hacerlo como eliminar la necesidad o disminuir por lo menos la necesidad de confiar en la contraparte eso es un poquito un ejemplo práctico de que es un contrato inteligente y como sería en general un contrato inteligente si perdón bueno no quería es que hay una pregunta bueno no sé si la quieren responder ahora de una vez o después pero Alberto Rodríguez pregunta si para crear un contrato debe saber criptografía o si hay algún tipo de ayuda para hacerlo sin ser criptógrafo no sé si es conveniente responder ya o si esperamos voy a responder muy rápidamente para darle la palabra a César si es decir para escribir un contrato inteligente hay que saber programar no tanto criptografía sino programación básicamente si usted sabe programar puede escribir yo quiero responder a un par de las preguntas que plantea Laura acá y quería compartirles justamente rápidamente mi pantalla ahí está el libro ¿no? ¿dónde comparto la pantalla? aquí en la esquina una ventana que vendría siendo listo por favor me dicen si se ve sí listo esto que les estoy mostrando acá es un contrato o o el resultado de la escritura un contrato inteligente por una transacción hecha a través de VEST VEST esta aplicación que le permite a un titular de derechos ofertar un porcentaje de sus regalías de su derecho a recibir regalías a cualquier persona prácticamente a partir de 5 dólares pueden adquirir pedacitos de regalías es como hacer una inversión justamente en regalías yo pongo 5 dólares y espero que en un término recibir los 5 dólares de vuelta o más por lo que genere esto es un smart contract puntualmente hecho para un tema de música en donde quien está pagando le está diciendo al titular de los derechos como mire aquí está mi plata que es esta información que ustedes están viendo acá que de hecho el smart contract de esta charla que se está haciendo por el cual ustedes se registraron ahí en Metamask también está registrado ahí este smart contract pues justamente está mostrando las condiciones en las cuales a esa persona que invirtió en esas regalías va a recibirla entonces pues le está dando el tiempo y dentro del contrato están escritas pues ciertas condiciones que lleva ese contrato voy a dejar de compartir para retomar esta otra pregunta que plantear Laura ¿cómo reemplazar a Saiko y a Simpro con una blockchain? y esta es como la piedra angular del blockchain porque es justamente la gestión colectiva una de las cosas que el blockchain ha tratado de entrar a resolver desde un punto yo creo que la gestión colectiva no la entra a resolver el blockchain o sea uno no puede abstraer a una entidad como Saiko para los derechos de los compositores ni a Simpro para los derechos de los proyectores fonográficos y sus intérpretes o cualquier tipo de sociedad de gestión colectiva que esté velando por los derechos de luz porque esas entidades justamente son asociaciones que entran a representar intereses también y son quienes van a velar y a cobrar en todo caso esta gente son los chepitos de la música que son los que van y le cobran al promotor del concierto van y le cobran al centro comercial al bar a la discoteca como decirles como oye usted está usando música de los compositores venga y paga pero pero en donde ha sido siempre o donde siempre es muy dudoso el tema de las sociedades de gestión colectiva es en los reportes y en cuánta plata realmente me está tocando a mí porque lo que han hecho siempre es como oiga tenemos esta bolsa de dinero y nosotros tenemos que entender imagínense esta es la situación de la gestión colectiva es tengo una bolsa de dinero que recogí de todos quienes se supone están utilizando música en espacios públicos no exclusivamente pero también lo digital una bolsa de dinero gigante de donde provienen muchísimos usos de la música y tengo que repartirla entre cuántos y cuánto le toca a cada cual cuánto le toca al artista independiente de sello chico que hizo cuatro toques en chapinero durante el año y cuánto le toca al artista de mainstream que está firmado con un major que hizo 35 fechas en un país durante el año claramente en ese caso debería ir más dinero justamente a los compositores del artista grande porque está generando muchísimo más o su música se usó más veces o se representó más veces hay compañías que han entrado a por ejemplo hacer el monitoreo de los usos de la música en discotecas en lo que hacen es desarrollar un dispositivo que se conecta a la consola o al máster de donde está saliendo la música y está generando como un shazam una huella digital que le está enviando esa información en tiempo real a una compañía de monitoreo que después le entrega esa información a Saiko esa compañía de monitoreo perfectamente podría empezar a utilizar blockchain y vincular a los compositores y a los intérpretes y decirles como oiga pues yo ya identifiqué que su música ha sido usada aquí tantas veces el tema es que hay unas condiciones políticas muy difíciles en la gestión colectiva en la mayoría de los países Colombia por supuesto no es la decepción la gestión colectiva y puntualmente Saiko y Asintro son dos entidades que las vigila exclusivamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor que es una entidad adscrita al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior es el Ministerio de la Política y ese entramado que ustedes se pueden imaginar que hay ahí detrás pues no ha permitido y tiene de alguna manera muy blindada esas dos entidades en particular Saiko entonces entrar a reemplazarla y decir como de algún lado vamos a sacar a esta gente y empezar a recaudar a través del blockchain solamente no es posible hay una compañía como les decía en Europa que se llama Unison Rights que a través de Verify Media ha empezado a atraer clientes el Parlamento Europeo los avaló como una entidad que les permite hacer recaudo de dineros por ejecución pública de la música de sus socios pero con ciertas condiciones básicamente no pueden hacer gestión colectiva la gestión colectiva tiene unas condiciones puntuales muy específicas son una entidad privada con ánimo de lucro las sociedades de gestión colectiva son entidades privadas sin ánimo de lucro que en todos los países prácticamente le están permitiendo recaudar dinero de esas entidades entonces nada cierro ahí como con esos dos puntos y Antonia tú dirás cómo se sigue pues no sé si Santiago quiere quiere hablar ahora Santiago ¿me escuchan? ya listo no pues la verdad César hizo una realmente una excelente presentación de la industria y de verdad me siento muy complacido porque fue muy pedagógico y tiene una visión de músico y además de entender el negocio entonces yo simplemente les voy a continuar un poco fíjense el tema de Saico que llega y el tema de los derechos hay como un mundo tradicional y un cambio una tecnología nueva que que pueda ayudar a a que esas formas tradicionales cambien porque a veces por la presión de un nuevo competidor ese negocio que ya está se ve obligado a cambiar o al mismo y pues nos da la opción César decía Saico no se va a acabar las sociedades de gestión van a seguir pero va a haber una nueva forma o hay otro canal entonces voy a explicar un poco digamos como puede ser ese otro canal teniendo en cuenta el blockchain voy a compartirles la pantalla un segundo listo listo aquí ven la presentación aló si si se está viendo bueno este es traje este ejemplo no es de la industria musical pero es de artes es un es una es una galería virtual es una galería virtual porque es interesante cada uno de estos cuadros es una obra pero esto es una obra colectiva porque un artista pinta esta parte de la obra y el otro artista la continúa si y es un diálogo aquí se ve más claro se está usando en este caso digamoslo como una paleta de colores parecida pero cada uno de estos es es una obra independiente entonces el el esas obras son colectivas y y el smart contract que está detrás está asignándole la titularidad a estos a estos artistas eh que están haciendo también y por qué surge esto porque en el arte digital si se hicieron si se hace una obra cualquier persona la puede descargar entonces esa digámoslo así esa exclusividad de la obra eh se pierde están usando el blockchain porque cada cada obra de estas se le asigna a un a un a un artista entonces está reconociéndose la propiedad del de de la obra en este caso eh yo revisé los términos y condiciones de esa galería también para que lo tengan en cuenta los artistas están renunciando a los derechos sobre esas obras eh entonces no no todo lo que diga blockchain es es gratuito no todo es buena onda sino hay negocio hay negocio detrás aquí se está cediendo el derecho a la obra y a que ellos también modifiquen la obra eh en una en un esquema de derechos de autor tradicional hay un derecho moral que es es casi que sagrado que es el derecho a la integridad de la obra si usted es un artista y un segundo artista se la modifica y de alguna forma se la perratea la afecta usted puede ordenar que se que se recoja esa esa obra eh entonces este es para mostrarles por qué sirve hacer este ejercicio de un cuadro virtual sin el blockchain sería muy caro sería extremadamente costoso tendríamos que ponernos de acuerdo todos eh para para poder gestionar esto todas las personas que están que están aquí el blockchain facilita ese ese tema muchísimo y por qué lo facilita hay un hay un digamos la 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 gran ventaja del blockchain y también lo dijo ahorita lo dijeron es que se puede eliminar el intermediario entonces cuando se hace una trans una transacción por ejemplo bancaria tradicional usted le va a girar una plata a un familiar y usted está en un banco en x banco en el mismo banco tienen que surtirse muchísimos procedimientos para verificar la identidad y permitir que la transacción se haga en blockchain esos procedimientos son mucho más fáciles porque eh cada persona cada miembro de esa red tiene un un ahí está en unos sistemas o para validar la identidad cuando usted participa en la red se valida su identidad y al mismo tiempo usted valida la identidad de las otras personas entonces es mucho más fácil más rápido validar la identidad o se evitan esos reprocesos entonces en la industria porque es importantísimo para cuando se se desarrollan estos canales de para gestionar derechos colectivos porque es tan útil el blockchain porque en estos derechos por ejemplo si usted es titular de una obra y esa obra está en youtube y youtube paga 0.0 centavos de dólar recaudar eso por mil reproducciones es muy costoso entonces con con estos sistemas de de basados en blockchain es mucho más eh más fácil hacer ese recaudo en un esquema tradicional eh este es la la el esquema de derechos tradicional este es el 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 compositor si aquí ponen el ejemplo de bono de youtube este es el el publisher que va a ser sony esta es la sociedad de gestión colectiva que en nuestro caso es psycho pero en cada hay muchas en el mundo este es el canal digital si que en este caso es spotify y finalmente le llega al usuario en un esquema de blockchain fíjense que se salta se salta a la a la se salta muchas partes de la de la cadena entonces el 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 esto replicado no en una transacción sino en millones de transacciones implica teóricamente que le llegaría más plata al titular de la obra de acuerdo eso es lo que quería quería exponer hay unos servicios que entonces ya están ofreciéndose para los artistas esta lo vi me pareció interesante se llama block cuando usted entra usted puede decir mire yo soy un un agente de que gestiono derechos de autor por ejemplo yo tengo un pequeño sello disquero en Bogotá en Colombia me puedo escribir aquí para que ellos me ayuden a buscar de mis obras en el exterior o en canales digitales como recaudar el dinero y si soy un usuario de música por ejemplo si soy una productora de cine o televisión podría aquí buscar inscribirme al servicio para buscar música para para mis productos creativos les voy a mostrar esto para explicar algo del blockchain legal esto es súper sencillo es una aplicación súper sencilla básicamente es una notaría digital si usted tiene un documento o tiene por ejemplo una canción simplemente lo sube acá y con el sistema de de blockchain va a obtener un código que le garantiza la autenticidad de ese documento una forma práctica de entender esto de por qué da mucha seguridad es si usted firma un contrato firmamos un contrato entre dos partes y en vez de firmar un contrato firmo seis contratos igualitos y cada uno de esos contratos se lo doy a una persona si una de esas personas modifica el contrato los otros van a saber así es que funciona la autenticidad en el blockchain es lo mismo solo que es digital y es mucho más rápido y además está encriptado digamos hay detalles pero la esencia es que al ser una red que no es solo no es centralizada sino que es descentralizada cualquiera de las personas que tenga la copia de este contrato la clave se puede saber dónde hubo una falsificación entonces este es un ejemplo de por qué las transacciones son muy seguras entonces si usted le entrega su canción a un sistema basado en blockchain lo más seguro es que es que tenga una un alto grado de seguridad y también ya desde el mundo tradicional para terminar esta parte la organización mundial de propiedad intelectual es una organización internacional en donde están representadas todas las oficinas de propiedad intelectual del mundo está mirando cómo utilizar el blockchain en las funciones de las diferentes oficinas nacionales de propiedad intelectual voy a poner un ejemplo si nosotros vamos a buscar una canción X cualquiera un vallenato por ejemplo para una telenovela que vayamos a hacer o para un producto digital en la oficina de registros de autor debe estar registrado quiénes son los titulares de esa canción pero eso es un registro centralizado manejado digamos de una forma tradicional no está en online para ese tipo de consulta toca ahí revisar entonces eso implica costos en un sistema basado en blockchain esas oficinas pues pueden funcionar mucho más rápido y usted como usuario podría saber exactamente quién es el dueño de la canción o quién está detrás o a quién se le reparten los derechos entonces quería terminar acá diciéndoles que pues que el blockchain en la medida en que esas transacciones de micropagos que son tan complejas las hace baratas las hace mucho más baratas y eso sí es un cambio profundo en la forma como se gestionan los derechos hasta ahora lo hemos visto o explicamos en el recaudo digamos en el recaudo de esos derechos masivos recordemos que igual un artista esa no es su única fuente el artista hace conciertos en vivo genera por ejemplo hoy en día puede tener contratos para hacer publicidad es lo que se llama un contrato 360 son muchas fuentes de ingresos que a los que tiene derecho y que puede gestionar una de estas ramas es el recaudo vía blockchain de esas de esas fuentes de regalías la regalía además por lo general es un ingreso pasivo ¿en qué sentido? se hace la canción y después es el sistema el que teóricamente le daría el recaudo se vuelve una inversión más a largo plazo a diferencia de un pago por ejemplo para una cesión total de unos derechos ese sí es un pago que es único o en dos oportunidades pero es una suma mayor entonces este hay que no hay que perder de vista que están los otros ingresos por conciertos en vivo ¿sí? ahí el blockchain yo no estoy seguro cómo va cómo cómo podría modificar digamos el estatus quo ni el negocio de los conciertos en vivo que ese es un negocio de altísimo riesgo en donde pues la disrupción no la veo tan tan clara la disrupción la veo más en este tema de los ingresos pasivos el otro tema que hablaba César es la inversión o lo que se llama la inversión a través de blockchain o tokenización o digamos lo que se está lo que dice Best es que una persona nosotros podríamos invertir en las regalías es parecido a un crowdfunding para explicarlo usted invierte en un artista invierte en esas regalías futuras eso se puede hacer de una manera muy segura con un sistema como estos ha habido unas discusiones legales ya digamos donde se requiere un conocimiento regulatorio mucho más detallado porque inclusive hay riesgos legales ese ha habido empresas startups que en vez de emitir acciones para levantar capital están emitiendo títulos basados en blockchain como digamoslo así acciones o participaciones en un negocio futuro entonces hay jurisdicciones que lo permiten y otras que lo castigan severamente en Estados Unidos ya hay varios casos porque dicen que no están regulados eso es un tema donde hay que mirar hace poco vi para esta conferencia creo que James quería sacar criptomonedas no recuerdo el tema sería bueno si alguien lo conoce pero es invertir en los derechos de alguien entonces ahí en ese campo si la verdad todavía no si alguien va a hacer un negocio recomendaría mirarlo con muchísima cautela porque hay temas legales que van mucho más allá de digamos que tienen unos riesgos que hay que analizar entonces no más para terminar simplemente la música es es la música es parte de la esencia de la naturaleza humana o sea la música ha estado y va a estar y me pareció por ejemplo impresionante en estos tiempos de pandemia el concierto que organizó el concierto global cada artista desde su casa y no es casual que haya venido de la música si eso es eso es un acto humano que cualquier tecnología se va a lograr digamos va a permitir que esa música siga llegándonos a todos ¿cómo será la forma? hay unos negocios ahí que cierran caminos que en la medida en que un negocio por ejemplo un artista bueno firma un contrato 360 quiere decir que todos los derechos van a pasar por ese representante inclusive los derechos digitales entonces en una etapa actual seguramente ya los artistas están mirando con mucha más cautela cómo ceder sus derechos digitales eso es una decisión fundamental usted como artista puede ceder los derechos para para conciertos los derechos para discos pero los derechos digitales puede decir bueno ahí vamos en X porcentaje es una decisión de cada artista que además debe hacerla con un abogado experto en estos temas porque cualquier decisión ahí es muy importante y normalmente es a largo plazo puede ser a 5 años a 10 años implica ingresos digamos a futuro importantes entonces sabiendo que está esto pues yo miraría con mucho más detalle un tema digital no más muchas gracias vale gracias Astrid tenía la mano levantada hace rato ya no pero no sé si si quiere hablar un segundo si no Roberto había preguntado algo Santiago ya puedes dejar de compartirnos pantalla y ah no nos está viendo ya Roberto tenía una pregunta sobre metadata ¿quieres hacerla Roberto? ¿está traído? mi pregunta es ¿qué otro tipo de metadata tiene la música diferente a lo que nosotros conocemos como Shazam? creo que César ya tiene la respuesta yo ahí antes que César responda podríamos hablar o como explicar un poquito ese concepto de metadata por si no alguien no lo tiene muy claro César o el que quiera sí a ver digamos que todos los archivos digitales conservan una información que los identifica para ponerlo así antes la metadata por ejemplo en los CDs en algún punto las copiadoras de CDs empezaron a introducir la metadata de la música que estaba ahí grabada y contenida en si se acuerdan un disco siempre tenía como la parte concéntrica donde entraba como el mecanismo que le permitía girar y una pequeña un pequeño aro antes de toda la información que estaba escrita en el resto del disco la información que se ponía ahí esa metadata era justamente pues la información que comprendía quiénes habían compuesto la música de quiénes eran los derechos fonográficos en fin puntualmente con respecto a la metadata en archivos digitales de música eso es una dificultad como les decía bien jodida de resolver porque les voy a poner un caso un sello puede tener un mismo fonograma o sea una misma grabación que tenga otro sello pero le ponen dos informaciones o la metadata que contiene es diferente ¿por qué? porque sencillamente cuando crearon el archivo o lo digitalizaron escribieron una información que es distinta entre uno y otro la grabación es exactamente la misma pero para el mundo digital no lo es ahora ¿qué es lo que los diferenciaría o cómo se identificarían? aquí voy a lo que pregunta Roberto con respecto a lo de Shazam Shazam no lee la metadata Shazam cuando escucha lo que hace es que identifica un pedazo de la huella digital del audio y dice como ok esto es igualito a este otro registro de esta base de datos de la cual yo me estoy alimentando y es ahí donde digamos identifica la música la metadata contiene en el mundo digital sobre todo un código que se llama el código ISRC los códigos ISRC se crearon justamente en un convenio en algún punto de decir como oiga por una iniciativa de la IFP la IFP es la International Operation for Phonographic Industry como la FIFA de la música grabada en donde dijeron como está saliendo tanta música y se está digitalizando tanta música que tenemos que empezar a identificarla de alguna manera entonces ¿qué pasó en ese punto? la música que ya existía y que ya el catálogo de toda la música de la humanidad que se había grabado y se había vendido y se empezó a digitalizar pues tuvo una digitalización y después con todo el problema de la música digital pues hubo gente que empezó a crear otras metadatas y se empezaron a juntar un montón de el mismo fonograma o sea la misma grabación con diferentes metadatas la ISRC el código ISRC entra a buscar centralizar la metadata y lo que permite realmente que a un titular de derechos le paguen lo que le corresponde por el uso de la música bien sea en TSP o todas las plataformas de streaming bien sea en una sincronización en alguna medio audiovisual o donde sea que se esté utilizando la música ahorita mencionaba la parte de los conciertos en vivo hay gente que está desarrollando tecnología para que justamente escuche qué es lo que se está tocando eso cree una huella digital y un registro y se pueda identificar qué es lo que está sonando para poderle pagar el titular de los derechos y en la música y en la música es muy importante pues para la música grabada es clave que la metadata sea clara yo trabajo en un sello en Polen Records para nosotros enviar en este momento un fonograma a distribuir a través de nuestro distribuidor que es digamos el proceso natural para poder llevar música a las plataformas digitales nos exigen un formato engorrosísimo de metadata en donde se identifica el artista se identifica el código de la producción digamos de todo el lanzamiento la duración y tanta información como uno le pueda poner a esos fonogramas que uno está montando hay empresas que tienen unas muy buenas prácticas y lo que hacen es que de alguna manera obvian la información que trae la metadata que uno le envía en el archivo digital de audio y le piden a uno es que llene justamente una información de metadata para cada uno de esos archivos de audio esto que permite pues que haya de alguna manera unos archivos con unos datos sanos que a la hora de utilizarse pues van a ser mucho más fácil y van a tener y van a ser de alguna manera únicos que es lo que es muy difícil o que ha sido muy difícil para muchos administradores de derechos si ustedes ven un reporte de regalías por el uso de música en una sociedad de gestión colectiva son una cantidad de datos con una cantidad de códigos engorrosísimos engorrosísimos que la única manera como de poder abolirlos y de alguna manera simplificarlos es metiendo una buena metadata entonces plataformas como Shazam plataformas como no sé ya no se usa pero Gracenote como funcionaba antes era justamente esta aplicación donde uno ponía un disco y le identificaba cuáles eran los tracks y cuál era la información que contenía están es leyendo el registro el audio más que la metadata que contiene entonces esa era como para responder la pregunta que decía bueno yo tengo una pregunta que creo que me quedó la vez pasada quizás me pueden ayudar y es sobre tokenización que es cómo funciona no sigo sin entenderlo si si quieren respondo a esa pregunta bueno está este concepto de token que pues César explicó la vez pasada César me parece ah no 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 fue Gustavo en realidad el que explicó la vez pasada que es que es el token pero básicamente es algo parecido a una criptomoneda sino que digamos que las criptomonedas para funcionar necesitan tener su blockchain entonces bitcoin para para ser bitcoin para funcionar como bitcoin pues necesita la blockchain de bitcoin lo mismo ether para ser ether necesita la blockchain de ether pero es posible cuando uno tiene una blockchain de propósito general como es el caso de ethereum tener otras criptomonedas que también están en esa misma blockchain es decir como si distintas criptomonedas compartieran una misma blockchain y particularmente en ethereum es muy común eso es una de las cosas como iniciales que se que se promovían cuando cuando se creó un poco ethereum es la posibilidad de crear tokens entonces a diferencia de uno crear una blockchain que pues es muy complicado por miles de razones uno puede crear tokens en ethereum y es súper fácil es simplemente hay un contrato inteligente que controla la creación de esos tokens entonces hay como dos tipos de tokens están los tokens rc20 y los rc721 los rc20 son tokens como puras criptomonedas normales que son fungibles que esa es la característica que tiene el dinero de un billete de 20 mil pesos es lo mismo que otro billete de 20 mil pesos no hay ninguna diferencia en efectos prácticos pero también los tokens rc721 son tokens que se diseñaron para ser no fungibles es decir que uno de esos tokens es como único y entonces esos tokens se utilizan para muchas cosas entre las cosas para las que se utiliza es para asociarlo con obras de arte no sé digamos como en el caso de la música como se ve esto si se da si tiene sentido pero pero si básicamente el hecho de que un token sea no fungible permite que las personas puedan como comerciarlo digamos cómo comprarlo y venderlo o coleccionarlo etcétera empieza a adquirir como esta es una manera pues de materializar la escasez en un elemento digital o sea es algo que le entre juntas no es la palabra pero como que podría ir unido a una obra por ejemplo sería un token sí 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 exacto un token no fungible un token no fungible puede ir asociado a una obra y entonces definirlo como que la y que digamos eso es lo que hace en el blockchain art collective y entonces le ponen un sticker a la a la obra física cuando estamos hablando de obras físicas claro le ponen un sticker a esa obra que tiene un chip y el chip tiene una llave privada y por eso se puede hacer una firma digital y con esa firma digital se puede emitir un token no fungible asociado a esa obra que se puede comerciar si yo les cuento de perdón Emilio claro les cuento el ejemplo de best y su token best dentro como justamente hay que hacer una transacción dentro del blockchain para poder hacer la escritura del smart contract que se genera por la transacción pues obviamente best genera generó unos tokens en ethereum a los cuales digamos que esto no era parte de los pitches de venta ni a los artistas ni a los usuarios porque era algo que a la gente igual le costaría trabajo entenderlo pero este es un auditorio en el que estamos hablando del tema cada vez que una persona hacía una transacción dentro de best pagando bien sea con 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 criptomonedas o con dinero normal una transacción de una tarjeta de crédito pues esa escritura de ese smart contract por supuesto generaba un costo que lo asumíamos nosotros la escritura del smart contract en ethereum después de hecho se migró a hacerlos y creo que actualmente se hacen en otro blockchain que se llama stellar creo que por rapidez por velocidad de la transacción y por la capacidad y el costo transaccional creo que es más bajito pero pues obviamente cuando se creó el token se le dio justamente ese concepto de escasez ¿no? porque eventualmente lo que los fundadores de la compañía plantearon es no solo la gente va a poder adquirir derechos de regalías en las canciones no solo la gente va a poder ganar plata por lo que generan de alguna manera como en el mundo real del consumo de la música y de los pagos tradicionales de la música sino que también quienes estén adquiriendo pues el token eventualmente con una cantidad de usuarios importantes pues se puede devolver una criptomoneda y que la tuvieran estas cantidades de personas que estaban haciendo transacciones pues le iba a dar un valor esa era como parte de la idea de también detrás como de VEST en donde nos dimos cuenta que era muy prematuro salir justamente a hablar de esto de hablar de tokens y de blockchain y de todas estas cosas porque la gente no lo iba a entender pero nosotros en algún punto si queríamos volverlo como una parte de valor de hecho algunas inversiones en la compañía se hicieron a través de la compra de VZT que son el token de VEST de gente que transaba con criptomonedas y dijo como yo quiero invertir en la compañía no en las canciones sino en la compañía y voy a hacer una compra de sus tokens de esta manera o sea una apuesta ahí arriesgada César o sea que en realidad no eran tokens no fungibles sino era VZT que es un token pues fungible es fungible sí exactamente sí tiene un valor específico por cada por cada transacción dependiendo yo no estoy seguro realmente cómo le daban como el valor específico a cada uno de los tokens porque creo que tenía que ver con los costos transaccionales también obviamente los costos en Ethereum eran un poco más altos que lo que lo que pasaron a ser en Estela entonces cuando uno compraba un pedacito de canción o de regalías pues estaba adquiriendo una cantidad de tokens pero sí efectivamente son fungibles y pues se les tenía un valor por cada transacción o sea o sea que digamos en el caso pues de VEST no digamos que no se estaban tokenizando las digamos las canciones no se estaban tokenizando como tal sino que más bien se utilizaba se creaba como un efecto de red en el que se utilizaba VEST como un medio de pago para pues para cuando las personas querían como escuchar la canción no es que hay un tema a ver el blockchain invest hacia el frontend digamos hacia el usuario nosotros lo único que le estábamos diciendo era como mire su transacción en esta aplicación queda asegurada por el blockchain ¿por qué? porque pues usted acaba de poner esta cantidad de dinero y acaba de adquirir este porcentaje del derecho a recibir regalías les voy a contar rápidamente cómo funciona el modelo una canción puede tener muchos compositores o un fonograma puede tener muchos dueños los que ustedes se imaginen una canción como yo llegué a ver statements de canciones por ejemplo como esta canción de Chuck Kip Town que estaba nominada Latin Grammy el año pasado bueno tenía 16 compositores en su versión remix 16 compositores se repartían el 100% de esa composición nosotros teníamos o el compositor uno de los compositores tenía el 7% de esa obra que quería entrar a poder monetizar a través de VEST VEST básicamente lo que le permitía o lo que le permite a un compositor o a un titular de derechos es hacer un anticipo de las regalías que esa canción va a generar durante un periodo de tiempo nosotros hacemos un análisis de la cantidad de dinero hacíamos todavía hablo con propiedad pero bueno hacemos un análisis de la cantidad de dinero que esa canción generaría durante un periodo de tiempo le dábamos un valor a ese porcentaje que estaba ofertando el compositor y le decíamos como mira tu canción generó durante el último año tanto dinero la mitad de tu titularidad generaría durante los próximos tres años algo cercano a eso entonces acordábamos con el compositor cuánto se entraba a ofrecer para que la gente invirtiera en la canción en ese pedacito de regalos la canción se ofertaba a través de la aplicación el usuario entraba se registraba asociaba a un método de pago que perfectamente podía ser una criptomoneda o sencillamente una tarjeta de crédito y adquiría un porcentaje iba a adquirir un porcentaje que dependía justamente de la cantidad de dinero que estuviese poniendo entonces si era una oferta de mil dólares por el 10% de la titularidad de la canción pues esa persona estaba invertía si esa persona invertía 100 dólares pues estaba llevando ese 10% lo que sucedía a partir de ahí era justamente que se generaba un registro transaccional en el blockchain o sea para nosotros poderle dar la transparencia de esa adquisición a un usuario porque perfectamente alguien iba y decía bueno yo pongo la plata acá y quien me está asegurando que esto realmente si se va a dar entonces nosotros justamente entramos a proponer el blockchain como pues ese veedor que es un veedor muy chévere porque no tiene no hay forma como de alterar entonces usted acaba de adquirir este pedacito de esta canción durante tanto tiempo y usted va a recibir regalías por él nosotros entrábamos a hacer la parte que es mucho más mecánica que es justamente ir a la sociedad de gestión colectiva o al sello o a quien estuviera recibiendo el pago de las regalías y pagársela a la gente entonces no es que se estuvieran tokenizando las canciones ni los fonogramas ni la obra sino los derechos a recibir regalías de ese compositor esa era la forma que hay con eso que acabas de decir Roberto tiene una pregunta que es justamente eso que no hacían como tokenizar una melodía a una composición pregunta no sé si es eso solamente Roberto o quieres agregar algo más bueno creo que eso hacele daño el audio entonces si la pregunta es esa como tokenizar una melodía o una composición el tema es que pues yo honestamente no le encuentro como mucho sentido a eso a una melodía puntualmente no hay no hay como mucho sentido ahora aquí eso es un punto bien interesante porque lo que ha pasado históricamente con el tema de la propiedad intelectual y de la titularidad en una canción y las demandas que se han generado digamos porque la música suena similar o se plagia son unas líneas muy delgadas de interpretación que genera un juez yo demando a tal porque creo que utilizó mi línea melódica de y empiezo como a pues se entra en esa zona gris de decir como si realmente esa persona si se inspiró en esa canción y escribió exactamente la misma melodía etcétera eso podría ser una forma interesante digamos de plantearlo de decir como oiga hay una cantidad finita de opciones melódicas de hecho ahorita voy a buscar el link a un TED Talk de un par de personajes uno músico programador el otro abogado programador que se juntaron y dijeron como bueno de puro parche realmente hicieron esto y fue crear todas las combinaciones melódicas posibles sin ritmo quienes entienden de la música saben que una melodía la compone la altura musical y el ritmo sin ritmos todas las composiciones en cuatro octavas del piano todas las posibilidades creo que llegaron como a 60 no sé cuántos millones de posibilidades y la registraron en el dominio público ¿para qué? para que básicamente no hubiese ninguna forma de que al momento de que alguien utilice cualquier pedazo de melodía salgan a decir como oiga esto lo están utilizando y es mío básicamente dijeron como el dominio público le está dando la validez a que usted puede crear en este momento cualquier melodía que ya está registrada de manera pública y pues no lo vamos a demandar ¿sí? planteaban justamente que sería muy bueno que a partir de ese registro se pudieran no sé si tokenizar es la palabra pero si se pudieran estar generando como algún tipo de recompensas a quienes crearan más melodías más allá de las cuatro octavas del piano y le empezaran a involucrar patrones rítmicos también para que les diera digamos más rangos de acción entonces la música igual la comprenden digamos tres cosas puntuales que son la melodía el ritmo y la armonía la gente se puede copiar de muchas de esas y muchas canciones porque en todo caso los círculos armónicos y muchas condiciones de la música son muy similares por eso mucha música nos suena muy similar pero en este mundo en el que estamos en el que se produce tanta música se saca tanta música lo único que llega a entrar a proteger realmente la propiedad intelectual y lo que le da valor es ser creadores responsables y nunca sacar la música de nuestros computadores o de donde sea que la estemos creando sin generar un registro de algún tipo por eso creo que esa herramienta que estaba planteando Santiago si llega a servir para generar registros de audios está buenísimo porque yo ya me estoy asegurando que esto ya tiene una huella digital que es mía porque de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar tengo de hecho tengo un gran amigo que trabaja en el estudio de film manzanera en Londres y él en su tiempo libre como músico y como compositor creó una secuencia armónica rítmica la armonizó y después escuchó una canción de Kendrick Lamar y él dijo como mierda ese es mi beat o sea esa es mi canción o esto lo creé yo y pues nada él lo había puesto en SoundCloud sin ningún tipo de registro de absolutamente nada no tenía como salir a decirles como esa vaina es mía y así no se pueden imaginar la cantidad de casos que se dan en la música todo el tiempo porque hay gente que se dedica de todas maneras como a copiar o sea son copycats definitivos entonces creo que una de las cosas que puede también entrar a resolver de una manera muy positiva el blockchain los contratos inteligentes y los registros en libros descentralizados o distribuidos es justamente la creación eso es algo que yo creo que le da mucho valor también a esta discusión Juan tenía por ahí la mano levantada si yo tenía la mano levantada para aportar algo respecto a la parte de el tipo de contenido que vuelve a ser una de las preguntas bueno puedo tokenizar una melodía hemos hablado un poco de la metadata pero para dar para reflexionar sobre el tipo de contenido y dado la experiencia que yo he tenido como programador en temas de blockchain estoy involucrado en una compañía que se llama BlogOne que está sacando una red social que se llama Voice y les quiero compartir pantalla para hacer un poco más muy interactivo y que le podamos dar cara a esto confiérmeme por favor si pueden ver no todavía no creo que tengo algún problema con la integración va a probarlo nuevamente a ver si estoy compartiendo no sigo creo que me va a tocar tap por tap pero quería primero hablar de creo que ahora sí del tipo de contenido que se puede tokenizar y que se puede dar un reconocimiento más allá del like entonces esta es una empresa que se llama una compañía un producto que se llama Stimit que tiene su propio token tiene su propia moneda acá como pueden ver la fluctuación de esta como Bitcoin, Ether y demás pero acá el contenido del cual estamos hablando es el de artículos de blog entonces una persona escribe algo yo estoy aquí en mi cuenta yo no tengo dinero en no he cambiado fiat fiat recordemos que son pesos colombianos dólares euros a el equivalente en Steam que es el nombre de la moneda pero es algo muy cercano a lo que está haciendo Voice de hecho el creador de Stimit ahorita hace parte como es el director de tecnología de BlogOne que está sacando esta red social donde lo que nos importa y lo que le queremos dar valores al contenido entonces yo estoy leyendo este artículo y al final puedo tener las opciones clásicas de un blog que son comentar hacer un like pero acá como pueden ver si yo en realidad considero que este contenido es muy bueno si hago acá un app vote supongo que me va a pedir alguna forma de cambiar dinero para reconocer el trabajo de esta persona lo que trataba de hacer Voice en su momento bueno que sigue haciendo Voice es crear un mecanismo de subastas que se conecta medianamente a lo que nos explicaba César de las regalías si yo invierto en este artista si yo creo que es una persona o es un grupo que tiene un gran potencial estoy logrando estoy haciendo una inversión a futuro esto es un poco también lo que se quiere hacer con el contenido de los creadores de de Post y lo último que quería mostrarles es una también parte de lo que nos gusta de hacer este tipo de encuentros es que ustedes al final de esta conversación van a poder salir con Ether para poder interactuar con otras aplicaciones acá hay una que es de música que se llama Uho Music yo ya creé una cuenta fue súper fácil tenía mi extensión de Metamask puedo descubrir nueva música digamos que me gusta la música de Oscar Jensen voy a él como autor y le digo le puedo mandar un tip o le puedo comprar una especie de insignia un bash de que yo soy una persona que soy un fan de él entonces digamos podemos hacer un ejercicio no sé si va a aparecer en pantalla creo que no pueden ver cuando se conecta con mi Metamask alguien que me confirme por voz no no se puede ver no bueno solo se ve que estoy en el perfil de Oscar Jensen pero pero cuando hice click ahí en tip con uno se conectó con mi billetera yo tengo no sé algo como 0.11 Ether que son como 40 dólares pero yo ya puedo hacer como esa transferencia y es ya un poco esa reflexión de lo que yo valoro y mi pues mi capital digo no un dólar para mí es más que suficiente o pueden ser 5 o 10 por lo que me da este artista por su música y acá al estar registrado en esto está recibiendo ese tipo de micropagos que fue uno de los temas que también se han enviado de la retribución al artista pero aquí no estamos hablando de la obra en particular sino estamos viendo que es un un grupo una banda una persona que publica música en Uco Music que es una Dapp hecha en Ether y ustedes ya con una billetera que tiene Ether pueden empezar a interactuar con este tipo de aplicaciones no hice el ejercicio como artista supongo que será algo así como subir las canciones porque eso es un reproductor en línea y empezar a crear mi audiencia y ya como cierre para no extenderme mucho en la charla anterior también trayendo contenido de la charla primera Gustavo García es un artista mexicano que nos compartió y cómo lo ha hecho y una pregunta de Alberto que me quiero lanzar a responder que él decía algo así que un artista que no esté familiarizado con esta forma de proteger los derechos podrían robarle su obra y registrarla a nombre de otro como tantas veces ha sucedido y la respuesta es sí pero sí también con un toque optimista y es que por primera vez los artistas tienen la posibilidad de generar una buena práctica de registrar sus ilustraciones por ejemplo una conversación que yo tuve con él me mostró una ilustración que hizo y la toquen hizo entonces en el futuro como ponía el ejemplo César si alguien está utilizando mi obra sin atribuírmela yo puedo tener un documento un documento no como un certificado en línea que diga yo fui la primera persona que lo registró si usted dice que también es autor de eso muéstrame algo más antiguo a esto y esto al final tiene una fecha con una hora unos minutos y unos segundos muy claros entonces es una forma también de transmitirle a las personas creativas y cualquier persona uno escribe un post y lo puede poner un timestamp que yo fui la persona que escribió esto en tal hora a tal día si hay alguien que se atribuye la creación de eso que me muestre algo anterior a la fecha en la que lo estoy haciendo y la blockchain tiene unas características de inmutabilidad que lo hacen difícil de alterar algunos se puede argumentar que imposible y de esa manera estamos protegiendo la creación del artista si pero digamos Alberto creo que ahí tiene un punto muy válido y es que claro una persona que no está muy familiarizada con pues en general con la tecnología simplemente no se publica en cualquier lugar digamos no se tiene twitter y entonces tuitea un link a SoundCloud donde está su canción y ya y no está más familiarizada con nada más y entonces llega otra persona coge esa canción la registra en la blockchain y dice bueno esto es mío y ahí es difícil hacerla como que esta persona pruebe que no entonces creo que es un excelente punto que dice Alberto y pues toca el tema de que en últimas la tecnología blockchain pues es una herramienta solamente y que hay muchos procesos que están más relacionados como con procesos sociales de que las personas vayan empezando a familiarizarse etcétera pero también sé que se pueden hacer cosas recientemente vi una noticia de una plataforma que permite hacer pagos con DAI me parece que es un token de Ethereum a personas que no tienen una cuenta de Ethereum sino que tienen una cuenta de Twitter y la manera como funciona es que cuando la persona crea su cuenta entonces se asocia con su cuenta de Twitter cuando o sea cuando crea la cuenta de Ethereum se asocia con la cuenta de Twitter y entonces se le transfiere esos fondos yo creo que de pronto se podría pensar pues esto es puro especulativo en hacer cosas así por el estilo y entonces cuando una persona no tiene no tiene una cuenta de pues digamos una billetera en la blockchain de Ethereum pues igual sí puede que tenga una cuenta de Twitter y que eso de alguna manera se logre asociar pero sí realmente es algo muy muy especulativo de maneras como se puede como un poquito sanar ese puente que hay entre las personas y esta nueva tecnología sí yo quiero apuntar sobre dos cosas ahí de esto que están hablando uno justamente como de lo que decías de estos registros como de alguien que no sea el dueño de una obra y vaya y lo registre eso es una cosa que se da y que les pongo un ejemplo hace poco alguien se no sé cómo obviamente de una manera muy inescrupulosa se encontró con un disco de Beyoncé y un disco de CZA y básicamente lo subió a través de un distribuidor digital a plataformas de streaming como no sé en vez de que se llamara Beyoncé se llamaba Queen B y filtraron los 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 la música hizo plata y y vio la plata y pues nada en algún momento alguien llega y dice como oiga eso no es suyo bájelo pero eso es cuando alguien se da cuenta hay hay un tema ahí también como de no sé ética realmente como en la parte como de de quién son los derechos de qué son muchos los casos de compositores aquí en Colombia hay un caso claro lamentable que fue el de Majín Díaz un señor un juglar cantante compositor quien compuso la obra Rosa que linda eres Rosa que linda eres es una canción que Totó la Composina ha cantado tocado grabado enésimas veces la metió Carlos Vives también en un disco de él y es una obra que generó mucho dinero Majín Díaz era analfabeta él no sabía ni laer ni escribir y alguien cogió y se atribuyó la obra la registró y dijo esta obra es mía y siempre le pagaron las regalías que significaron esa música de Majín y Majín murió pobre y miserable en Las Vegas Nevada porque con 98 años les dio por llevárselo a unos Latin Grammy y ya obviamente no aguantó más el boleo pero murió pobre literalmente pobre porque nunca nadie respetó el derecho moral de su composición y le atribuyeron la creación esto es algo que la tecnología sí puede y debería entrar a resolver y a respetar que es justamente por eso yo les decía esto es un tema también de buenas prácticas del creador en la música y en cualquier tipo de creación en donde se ponga en el dominio público o se ponga a disposición pública el uso de algo que va a generar plata porque pues cualquiera puede coger y registrarlo de una manera absolutamente inescrupulosa entonces cada vez que una un archivo digital salga de mi computador así sea que yo le vaya a mandar a mi amigo no sé quién para que le haga un máster o le haga un remix o lo que sea hay que hacer un registro digital en donde eso es básicamente distribuirle la metadata a un archivo Santiago quiere hablar hace rato quieres ahí intervenir Santiago estás muteado es que hay varias preguntas con relación a derechos y digamos si prima la visión tradicional o no no son excluyentes en derechos de autor por lo menos en Colombia está clarísimo que la autoría no la la dirección de derechos de autor eso es simplemente probatorio usted tiene una canción es porque usted la compuso usted la lleva ya es para tener una prueba de que es suya pero hasta el 82 si valía el registro el registro pero realmente y el estándar mundial es el dueño de la canción es quien la compone lo otro es probatorio entonces en ese sentido valdría igual el de el blockchain a a a la dirección pero lo que sí facilita el blockchain es que la seguridad es muy alta realmente entonces para una gestión de estas digitales si si vale la pena digamos que se complementen ambos ambos derechos seguramente si usted si fuéramos nosotros unos gestores de derechos de propiedad intelectual a través de blockchain le pediríamos a los autores nos aseguraríamos que las obras sean de ellos y que tengan el registro y yo me cuido en salud y con eso mando todo a hacer el negocio a través de blockchain pero en resumen quiero dejar muy claro que el derecho no lo da la dirección de derechos de autor y tampoco blockchain el derecho es la obra quien toma la foto es el el que el que crea la obra muchas veces inclusive se graba y sirve tener la prueba pero el el ese y eso es muy importante usted a partir de ese derecho decide qué hacer piense que tiene una casa usted es dueño de una casa usted puede elegir arrendarla que implica una entrega total o puede elegir ir a Airbnb y arrendarla prestarla a través de un contrato de Airbnb los fines de semana también se la puede prestar a un amigo pero es porque usted ya tiene su derecho entonces por eso estos negocios que tienen que ver con esos derechos tiene que hacerlo con un abogado experto eso no puede ahorrarse tiene que buscar a alguien que de verdad lo ayude a gestionar eso de la mejor manera porque muchos de esos contratos son súper bien hechos súper revisados y usted por lo general no va a tener la opción de retractarse después de que mandó su derecho lo mandó a plataformas pedir que lo recoja eso es muy complejo y esos contratos están hechos para que la operación sea definitiva no es más gracias Sebastián hace mucho tenía la mano levantada supongo que ya ya no porque ya la bajó pero por si acaso de hablar y Juliana pues saliéndonos un poquito de este tema pero preguntaba si hay algo como bujo pero para danza no sé si alguien sabe de alguna iniciativa en danza hola ah bueno Sebastián ahora sí listo si te puedes acercar un poquito el micrófono o algo sería bueno ok algo mejor sí súper pues bueno yo soy nuevo en el tema de blockchain realmente no pues no conocía nada me estoy apenas enterando me metí a esto porque el título decía blockchain en las artes entonces pues sí yo como artista pues me quise acercarme listo pero digamos que hasta el momento solo he visto como la visión un poco mercantilista o o o como sí como el mercado del arte derechos de autor tokenización contratos inteligentes pero pero me gustaría saber si esta tecnología del blockchain tiene algo de potencial creativo me refiero a pues sí es como una nueva tecnología y digamos que ya específicamente para el para el campo para la creación artística que que potenciales puede puede tener yo escuché a Emilio la la sesión pasada hablar de una naturaleza pues como muy disruptiva o medio anárquica de la de pues de esta de estas tecnologías y pues creo que digamos que va muy bien o funciona muy bien con las pues con las artes la propia naturaleza de estas de esta nueva tecnología eso es todo gracias y no sé si ah bueno ¿cuál quieres? o Santiago yo quería hacer una 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 uno haciendo un poco la publicidad al siglo de charlas en la charla 4 vamos a hablar con artistas que lo utilizan y como potencial creativo por ejemplo recuerdo una conversación con Jessica Ángel una artista colombiana que vive en Estados Unidos que por ejemplo ella participó en una de las conferencias de Ethereum en Denver en 2018 y me contaba cómo se organizaban espacios donde por ejemplo con acciones físicas de minar porque esto tiene un vocabulario que empieza a ser problematizado y a ser analizado por el arte se hacían sensores donde las personas que más golpeaban una caja y el que lo hiciera más rápido más bien a una competencia generaba una reacción en una blockchain y esto después minaba una moneda esto es un resumen muy rápido o ellos crearon ella estuvo liderando un proyecto que se llamaba Doge Ethereum Doge Ethereum que son dos monedas a partir de un desarrollo tecnológico para una compañía que se llama Truebeats y aquí ella quería reflexionar cómo se pueden mezclar dos mundos utilizando si alguien me puede corregir la cadena o el lazo de Mobius que es una forma arquitectónica particular que si uno la parte por la mitad se genera una estructura muy puntual entonces ella hacía todas unas reflexiones entonces Sebastián puedes mirar el trabajo de Jessica Ángel ahorita pongo los links o de Martín Nadal que es uno de nuestros invitados la cinta de Mobius es el símbolo de reciclaje ok gracias Roberto sí ella utilizaba esto porque al partirlo por la mitad generaba un puente particular pero como potencial creativo está para este tipo de reflexiones hay otro sueco de apellido Oliver que reflexionaba sobre los costos ambientales del Bitcoin pero integraba la tecnología para mostrar cómo por ejemplo el Bitcoin es muy costoso en términos ambientales entonces ahorita pongo una serie de links y para Sebastián podría ser muy interesante entrar a un grupo en Telegram Telegram es como un Whatsapp donde puedes unirte a diferentes grupos con un link ahí Jessica Ángel tiene un proyecto que se llama hashtag artproject decentralized es en inglés toda la conversación pero ahí hay un montón de artistas que utilizan la blockchain como herramienta creativa entonces ya pongo los links en el chat si pues yo también quisiera comentar un poquito sobre lo que dijo Sebastián González particularmente al final y es como hablar como esta naturaleza como anárquica de la tecnología blockchain y pues eso digamos la manera como 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 incide en el arte porque es que de todas maneras es un tipo de anarquía como como muy muy basado en en el en el mercado ¿no? como entonces digamos que también eso podría ayudar a explicar digamos este énfasis de hoy digamos un poco en temas de mercados pero claro digamos también en futuras charlas pues se hablará de temas un poco distintos pero pero si digamos que el potencial anárquico siento yo que tiene la tecnología blockchain está más relacionado con el tema de que entra digamos a posibilitarle a las personas comunes como ejercer funciones como de control que antes solo podía hacer el estado entonces de repente el estado empieza a tener un rol un poco menos relevante y esto es siento que es una tendencia que empieza con las criptomonedas en las que ya no se necesita un estado que emita moneda pero empieza y sigue digamos yendo por por temas como las las notarías todo este tipo todo este tipo de asuntos como de registros y y y finaliza incluso pues en en temas como de de leyes de jueces pero bueno si digamos que es siento que es un poco por ese lado que tiene que tiene ese potencial anárquico que mencionabas Santiago Laura ¿tiene la mano levantada? no sé si si no Santiago acaba de levantar la mano también Santiago Laura esa pregunta me encanta dejemos a Laura dejemos a Laura primero no te escuchamos a ver Laura intenta refrescar el explorador a veces o elegir ahí en el icono del micrófono otro otro micrófono no sé si también en la flechita para abajo del icono del micrófono si quieres Santiago dale mientras Laura vuelve a mí a mí esa pregunta me encanta porque si cuando uno habla por ejemplo que se abaratan costos que facilita transacciones pues hay un negocio detrás por eso pero el potencial artístico por ejemplo la facilidad para hacer obras colectivas es 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 clarísimo en cuando uno le toca gestionar temas legales y son varios los autores es un problema desde todo punto de vista yo tuve un caso le ayudé a un productor independiente a hacer un corto y en ese corto le decidimos dar derechos sobre el corto no solamente a quienes tradicionalmente se le dan los derechos sino también al equipo técnico pero tuvimos que hacer más o menos 40 contratos para que para que esos derechos pudieran quedar en algo concreto hoy en día yo buscaría hacer un smart contract o un contrato donde se pagara en Ethereum y eso facilitaría la gestión de esos 40 contratos entonces también permite cerrar esas barreras entre los grupos creativos porque por ejemplo en cine es muy claro una persona que trabajó en iluminación no recibe derechos de propiedad intelectual recibe un pago entonces acá podríamos incluir esas personas también tuve un caso que fue una obra colectiva con bandas con músicos de bandas 70 músicos que componían una obra en vivo y gestionar esos derechos con el sistema tradicional era fue muy muy complicado con un sistema como estos con una tokenización se podría hacer esa obra yo creería de una forma muy fácil entonces yo si le veo y que sea sin ánimo de lucro o la gente tendrá su moneda su token y pues verá si lo regala o lo guarda pero pero yo si le doy un potencial en esa creación colectiva y el ejemplo que traje al principio que es la obra colectiva construida digamos un diálogo entre diversas diversos artistas pues eso se puede hacer con esto no es más listo gracias vale gracias Laura ahora sí hola ahora sí ahora sí me escuchan genial hola buenas tardes a todos muchas gracias por estos encuentros están supremamente informativos yo soy nueva en todo este tema hasta la charla anterior fue que empecé a entender un poco de que viene todo esto del bitcoin y las criptomonedas y el blockchain la verdad no sabía para qué era y me pareció muy interesante y hablando específicamente de la música yo sé que todos han hablado pues muchas cosas desde su su campo de trabajo pero digamos para la gente nueva como yo los que entendemos como muy pocos podrían explicar un poco más brevemente y puntualmente digamos cómo sería el proceso para una persona digamos yo que creo tengo una canción o tengo un álbum qué tendría que hacer yo para empezar a hacer uso de esta blockchain o sea primero debería por ejemplo conseguir un programador que ese programador escribiera ese contrato virtual en qué plataforma y cómo lo puedo empezar yo a aplicar es decir después de que exista eso cómo llamo a mis fans para que lleguen ahí y ahí viene otra pregunta y es cómo por ejemplo lo que se monetiza vía YouTube por ejemplo por la cantidad de views y eso hay alguna manera también de hacer un blockchain a ese YouTube César César estás en mute ahora sí sí gracias y Laura mira y bueno para todos yo creo que también hay que aterrizarse un poco como en el tema de las capacidades de la tecnología del blockchain o sea si yo soy un artista independiente que estoy empezando mi carrera quiero empezar a crear una audiencia y quiero darle la posibilidad a que las personas consuman mi música tratar de llevarlas hacia un ecosistema que todavía que todavía es de alguna manera desconocido o bastante desconocido y bastante como ajeno al día a día de la gente a mí me parece que eso no es una buena idea si esto lo preguntas como hacia tratar de poner tu canción y que sea un sitio específico con blockchain en donde alguien vaya a darle play creo que la huyo que fue esta plataforma que mostró Juan pues puede ser una de esas opciones voy a contar brevemente cuál es el proceso para uno poner música a disposición y es yo soy un creador yo no puedo ir a Spotify y a Deezer y a Pod Music a decirle aquí está mi canción súbamela sino que ellos tienen unos acuerdos con terceros que se llaman distribuidores digitales en donde yo al distribuidor digital o le pago o le cedo un porcentaje de mis regalías o le pago un dinero porque pongan esa música en los DSPs son las plataformas streaming YouTube por el contrario es una plataforma de contenido generado por el usuario en donde pues yo sencillamente puedo subir la música ahí y YouTube pues la gente consulta la música y YouTube me paga el blockchain está de todas maneras todavía muy desconectado como de esas tecnologías eventualmente es es chévere que que y va a ser muy bueno que se junten por eso quizás lo de Spotify con Media Chain pero falta tiempo no hay forma de que tú la monetización o esos plays que te genere YouTube en este momento te lo paguen de una manera diferente a como YouTube le paga a un creador por montar su contenido ahí que es a través de un tercero o a través de AdSense que es la plataforma de anuncios de ellos eventualmente en un escenario muy ideal quienes están encargados de percibir dinero por los usos digitales de la música que son una especie de sociedades de gestión colectiva por ponerte un ejemplo está Sound Exchange en los Estados Unidos que se dedica a recaudar los derechos conexos al fonograma en los ecosistemas digitales no en la ejecución pública pues está bueno que ellos conecten la tecnología de blockchain al sistema de pagos pero en este momento honestamente yo siento que eso está lejos está lejos porque en todo caso seguimos estando de alguna manera supeditados al funcionamiento natural del negocio de la música que es con eso y bueno ahí Roland está planteando algunas recompensas de via YouTube para criptomonedas y eso es otra cosa o sea como los los fans yo quería justamente mencionar una cuestión que había dicho Emilio antes y es el tema de los tokens y creo que si ustedes conocen Twitch que es esta plataforma de videojuegos en donde básicamente la gente lo está viendo a uno jugar videojuegos pues Twitch tiene un sistema de tokens en donde básicamente le están pagando a uno por jugar y que la gente se suscriba y lo vea a uno jugar creo que para la música en particular hay un potencial que se está explorando de una manera bien interesante porque hay mucha gente que está dimetida y eso eventualmente yo creo que esa tokenización puede llegar a darse a través también de recompensas vía criptomonedas y o lo bueno ya son las seis y seis creo que hasta acá la conversación gracias a todos por sus aportes los esperamos la próxima el próximo jueves a la misma hora nos quedan dos sesiones en las próximas dos vamos a hacer más énfasis en las artes visuales bueno sí pues digamos no en la música y en las posibilidades de mercados y de intercambio en plataformas web entonces bueno como siempre vamos a enviar un email el día anterior o el mismo jueves igual pueden unirse o visitar la página de Meetup de Cognosis que también hay información y bueno quedará el video de esta como ya está el anterior en el canal de YouTube de CK Web y muchas gracias muchas gracias por unirse y por quedarse gracias a todos chau y y y y Gracias.